No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu hogar, y no me salto a los ojos, y a mí mi sangre vuelve loca. No sé cómo fue la gente, ni cómo te fui adorando, y es viento morir mil veces cuando te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidar. No sé cómo fue la gente, ni cómo te fui adorando, y no me salto a los ojos, y no me salto a los ojos, y no me salto a los ojos, y no me salto a los ojos. del Universo. ¡Ay, amor! En la noche cuando me acuesto a Dios le pido el día que irá con mis grandes vientos a tu salvó, a tu mar. ¡Qué influencia tienen tus labios que cuando me están viendo ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Qué universo! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor!